Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito le quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra